Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Bueno, somos los Meneces. Entonces, en el día de hoy vamos a ver esto. Póngale cuidado. Ya tenemos nuestro croquis con todas sus medidas, su línea de profundidad, su línea metatarsiana, la de cremallera, listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar sobre esta... Vamos a dibujar en este patrón, pero por este lado no porque ahí ya tiene sus líneas y su todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traspasar todo lo que tenemos acá. Su línea metatarsiana. Listo. Ahora, esta es la línea de cremallera, ¿sí? Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Para que no quede hacia atrás, quede hacia adelante, vamos a darle un centímetro de este punto hacia adelante. Un centímetro. ¿Y qué pasa con ese centímetro? Va a quedar con mucho más calce y va a quedar mejor. Póngale cuidado. Listo. Y acá. Entonces, eso los vamos a dibujar por este lado y vamos a dibujar por este lado. Bueno. Para que se note. Y si no, con las otras líneas nos confundimos. Aquí hacemos las líneas con... Cuidado. Listo. La metatarsiana. Hagamos primero la de... Profundidad. La metatarsiana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a dibujar sobre eso. Entonces, como ya saben, esta línea era más atrás. Entonces, la corrí en un centímetro, pero en esta parte. Acá va a ser lo mismo. La vamos a dejar ahí. Dibujemos esta también, que es esencial. Ahora. Bueno, amigos. Esta vez vamos a dibujar la bota. Y si quieren que veamos cómo se sacan las piezas, espero sus comentarios. Acuérdense que conmigo no van a aprender a sacar solo la capellada o el talón. O eso. A mí, conmigo van a aprender todo. Todo. Cuando es un modelaje, todo. Desde sacar esta pieza hasta el forro. Que quede el corte todo hecho. A veces desde soladura, guarnición, todo. Chévere aprender a sacar una pieza, pero yo les... En mi concepto yo les enseño cómo hacerla completa. No un pedazo nomás. Esta bota va a ser como una línea de bota de quitación. ¿Con qué? Acá la capellada más arriba. Van a ser desde más arriba. Aquí hagámosle unos puntos guías. Colocamos puntos. Esta va a ser como un estilo de quitación. Pero no va a ser de quitación. Va a ser porque la vamos a modelar bien alta de acá. De acá. Listo. Vamos ahora sí a dibujarla. Que sea altica también de acá. De acá. De esta parte. Listo. Acá es partida. Acá vamos a hacerle una... Vista. Y lo que vamos a hacer con el... Marcador. Vista. Por el lado interno lleva cremallera. Entonces acá dibujémosle esta. Listo. Listo. Ahí quedó. Una pieza. Dos piezas. Tres. Cuatro. Cinco. Esta va a ser una pieza al doble. Acá nos lleva costura de unión. Acá esta pieza. Esta sí es dos. Acá se une. Y esta vista va a ser... Acá en la cremallera es donde lleva la costura. Mejor dicho va a ser completa. Y lo vamos a ver todo. Si ustedes quieren ver cómo se sacan las piezas. Vamos a hacerle los calados. Este es prácticamente ya ese es los calados de esa. Bueno amigos compartan, comenten, activen la campanita de las notificaciones y déjenme en sus comentarios de qué parte me escriben. Y ya listo. Ahí está. Eso es todo. Esta se le hace punto acá y punto acá. Como es recta no hay necesidad de hacerle calados. Llega un solo... Y a esta también. Entonces ya veremos cómo es. La he sacado esto. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Chao, chao. Que tengan muy buenos días, noches. A la hora que vean el video. Bueno, chaos.